A esta altura de la temporada podemos decir que no llevamos muchas sorpresas, quizás la más grande sea que los Celtics llegaron a las finales luego de ganarle a los Bucks de Giannis Antetokounmpo, pero dentro del equipo de Boston hay una sorpresa todavía más grande. Estamos hablando de Jason Tatum, un jugador que salió bien de abajo y que ahora está dispuesto a ganarlo todo, incluido el MVP de las finales. ¡Aló! ¿Qué pasó? Soy Juanito Cey, les doy la bienvenida a un nuevo video acá en Data Basket. Nos vamos a meter de lleno ya en uno de los protagonistas de las grandes finales de este año, me refiero al señor Jason Tatum, que algunos dicen, bueno, un jugador único, otros dicen es el nuevo Pippen, otros dicen es Kawhi Leonard, no sé, compárenlo con quien quieran, este tipo está haciendo su propio camino y puede culminar este camino con un MVP. La historia de Jason Tatum podría ser la de cualquier otro triunfador. Verlo jugar en los Celtics nos puede hacer pensar que siempre la pasó muy bien y que todo en la vida fue muy sencillo para él, pero la verdad es que es bastante diferente a eso. Si nos remontamos tan solo unos pocos años al pasado, vamos a poder ver que las cosas fueron bastante difíciles para él. Corría el año 2009 cuando Jason, con apenas 11 años, volvía de la escuela de la mano de su madre. Cuando llegaron a la casa vieron un cartel sobre la puerta que no tenía precisamente buenas noticias. Aquel cartel decía que si no pagaban el dinero de la hipoteca que debían, su casa iba a ser rematada. En ese mismo momento, su madre cayó de rodillas y se puso a llorar porque sabía muy bien que no tenía el dinero y que era imposible que lo pudiera conseguir. En ese momento, Jason no supo muy bien qué hacer, solamente abrazó a su madre y pensó que haría lo que fuera para cambiar esa situación. Podemos decir a día de hoy que logró cambiar ese destino porque hoy en día y con tan solo 24 años, Jason Tatum está jugando su primer final como una de las principales estrellas, no solo de los Boston Celtics, sino de la NBA. Pero para llegar a eso tuvo que esforzarse muchísimo. La historia de su vida es bastante trágica. De hecho, su madre se enteró que estaba embarazada con apenas 17 años y tuvo que dejar todo en su vida para dedicarse a la crianza de su hijo. Por eso, tuvo que trabajar mientras cruzaba su carrera universitaria y al mismo tiempo trabajar en una oficina postal en venta de póliza de seguros, vendiendo teléfonos celulares o haciendo cualquier cosa que le dejara algún dinero. Ver a su madre haciendo todos esos esfuerzos fue una inspiración para que Jason fuese una persona dedicada a superarse día a día. Era muy común que Jason viera llegar a su madre muy tarde en la noche y salir muy temprano en la mañana, así que se acostumbró a trabajar duro igual que ella. Un día cuando era niño, su maestra le preguntó qué quería hacer cuando fuese grande. Que Jason respondió con toda honestidad que quería ser jugador del NBA. Su maestra lo miró extrañada y le dijo que mejor se buscara una profesión un poco más realista. ¿Maestra? ¿Dónde está maestra? Espero que no esté ahí en la primera fila diciendo yo fui la maestra de Jason porque usted es la primera que quiso que Jason fuera cualquier otra cosa menos lo que él quería ser. Y finalmente, ¿qué fue Jason? Lo que él quería ser. Un jugador del NBA y no cualquiera. Uno de los más tremendos jugadores del NBA. Cuentan sus compañeros que nunca antes vieron a alguien darlo todo como él. Su entrenador de la secundaria cuenta que al llegar cada día a las 6.30 de la mañana, se encontraba con Jason entrenando en el gimnasio desde hacía por lo menos una hora antes. Al trabajo duro, se le suma que gente de su círculo cercano comenzó a hacerse un lugar en el mundo del básquet, cosa que le dio obviamente la inspiración que necesitaba para seguir adelante. Su primo Tyron Lu llegó al NBA en 1998 y jugó durante más de 10 años hasta que se retiró en el año 2009. Pasó por varios equipos, entre ellos los Lakers, con quienes salió campeones en dos ocasiones. Por no decir que es el hombre al que Iverson le hizo una jugada y después desde arriba lo miró con desprecio y que también fue es coach, entrenador ahora. Pero bueno, datos de Tyron Lu. Otro que llegó a la NBA fue su padrino, Larry Hughes, hablando de Allen Iverson. ¿Te acordás de Allen Iverson? Te acordarás de este otro muchacho también. Larry Hughes llegó a la liga más importante del mundo en el 98 y como bien dije, no solo fue compañero de Allen Iverson, sino del mismísimo LeBron James. De hecho, todo este entusiasmo lo hizo pensar en codearse con las grandes estrellas. A los 14 años tuiteó a LeBron James pidiéndole que lo siguiera de vuelta. Lo que no sabía es que tan solo unos años después, él también llegaría y terminaría jugando contra su ídolo. Y jugándole a la par, porque no juega como, bueno viene LeBron y me destruye. ¿Le puedes jugar a LeBron? Incluso uno de sus amigos llegó un poco antes que él. Estamos hablando de Bradley Beal, superestrella actual de la NBA que nació en la misma ciudad y conoció a Jason Tatum a través de su madre que era la entrenadora de volei de Bradley. Beal, que era 5 años mayor que Jason, era una figura y llegaron a compartir algunos partidos casuales en el barrio. Fue entonces cuando se dio cuenta del potencial que tenía Jason y terminó siendo clave para que lo entrenara Drew Hanlen, famoso coach de habilidades que había trabajado con él y otras promesas de la NBA. La verdad es que Hanlen no tomaba chicos tan jóvenes, pero Bill insistió. Habló con la madre del chico y después con el entrenador y después de volverlos locos, los terminó convenciendo. El futuro de Jason estaba en el básquet. Así fue que comenzó a entrenar de manera intensiva. Tal era el esfuerzo que Tatum ponía, que a veces entrenando casi caía desmayado del agotamiento. Pero todo eso dio sus frutos y terminó consiguiendo una beca para jugar en la Universidad de Duke junto a los Blue Devils. Con ellos jugó una única temporada en la que promedió 16,8 puntos, 7,3 rebotes, 2,1 asistencias, 1,3 robos de balón y 1,1 tapones por partido. Un poquito de todo. Así este muchacho, así las cosas. Llegó el draft del año 2017 en el que fue elegido en la tercera ronda por los Boston Celtics. Con quienes empezó a jugar enseguida. El 17 de octubre de ese año, Jason debutó ante los Cavaliers logrando 14 puntos y 10 rebotes. En su primera temporada como profesional entonces, promedió 13,9 puntos, 5 rebotes y un robo por partido. Además, debido a esa gran temporada, fue elegido en el mejor quinteto de los novatos del NBA y estuvo entre los candidatos a ganar el rookie del año. Siendo elegido finalmente tercero en las votaciones solo por detrás de Donovan Mitchell y del ganador del premio Ben Simmons. Hoy, si te pregunto, ¿quién es el mejor de esos tres? Donovan Mitchell, Ben Simmons y Jason Tatum. Posiblemente Ben Simmons ya ni esté en la lista de nada, porque es un jugador que brilla por su ausencia. Pero bueno, Donovan Mitchell, Jason Tatum, ¿con cuál te quedás? Coméntame por ahí. En los playoffs del 2018 fue una de las revelaciones, llevando a los Celtics a las finales de conferencia del Este, donde perdieron en el último partido de la serie ante los Cavaliers de LeBron James. Además, Tatum llegó a superar el récord de la franquicia de más partidos como novato en playoffs, anotando más de 20 puntos, sobrepasando a quién? Al histórico Larry Bird. Ya en su tercera temporada fue elegido por primera vez para el All-Star Game y en los playoffs del 2020 promedió casi 26 puntos por partido y se convirtió en el tercer jugador en conseguir al menos 900 puntos en los playoffs del NBA sin haber cumplido los 23 años. Además de quién es, bueno, un tal Kobe Bryant y un tal LeBron James. Mostrando entonces de esta manera que es un jugador de la hostia. Podríamos seguir nombrando sus marcas personales, pero alcanza con decir que fue parte de la selección estadounidense del 2021, la misma que se llevó la medalla de oro. Jason Tatum parece ser uno de esos jugadores imparables. Tanto es así que fue una pieza clave a la hora de dejar en el camino a los Bags de Giannis, como dijimos, y llevar a los Celtics a las finales. Todavía obviamente es bastante pronto como para declararlo una leyenda, pero su corta edad ya muestra todas las señales de que estamos ante un crack como pocos otros. Sea cual sea el resultado de estas finales, podemos decir que Jason Tatum ya ganó, porque lo que hizo hasta la fecha es evidencia suficiente de que estamos ante un jugador completamente distinto. Un raro, un crack. Este tipo es un crack y si no se lleva el MVP de las finales es porque Stephen Curry no lo dejó. Así de simple lo voy a poner ahora. Este video no sé exactamente qué día se sube, pero se va a subir mientras las finales estén ahí andando. Así que este pibe puede ser el MVP de las finales, ya te lo digo. Lo más importante, comentame vos qué opinás de Jason Tatum, qué crees que va a pasar con su carrera, vaticinemos el futuro. Cómo va a ser su carrera siempre y cuando no haya ninguna lesión extraña en el medio. Comentame. No te olvides también de darle duro al botón de like, suscribirte, tocar la campanita. Te dejo otro video por ahí. Yo soy Juanito Sei, esto es Data Basket y nos veremos la próxima. Paz.